Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del top personajes con mayor win rate y como ya sabéis que siempre empezamos por la división de bronce aquí tenemos Sejuani con el campeón más piqueado no, más, con mayor win rate de la liga de bronce como veis hay muy pocas partidas jugadas y es porque el análisis se hizo, se ha hecho no a la semana sino unos días antes con lo cual os encontraréis algunas partidas con, algunas divisiones con menos partidas y no es por otra cosa, simplemente por eso pasamos con la edición de plata que tenemos en win rate a Suey, a Mumu, a Nibia y nuestro amigo Boliviar vemos que hay bastantes cambios con respecto al meta de los anteriores win rate y tenemos el más piqueado Lucian que la verdad es que se ha visto muy afectado por ese nerfeo Thresh, Baine y Yasuo pasamos con el loro de win rate tenemos a Skarner, tenemos a Skarner, Miss Fortune, Suey y a Nibia aquí vemos la inclusión de Miss Fortune en este ranking y es que la verdad es que es una de carry que está bastante OP en este momento tenemos los más piqueados, de nuevo a nuestro amigo Lucian Thresh, Baine y Kaidin como vemos hay proliferación de A de carries en la división de oro pasamos con el win rate de Platino aquí lo tenemos, Boliviar, Suey, Miss Fortune de nuevo y nuestra amiga Nibia, la verdad es que hay muy pocos cambios con respecto al oro y vemos que en los campeones más piqueados volvemos a tener a Lucian creo que Lucian no se va de ninguna Katelyn Thresh y Ezreal que los vemos con un win rate bastante bajito pasamos con el ojal aquí tenemos diamante win rate tenemos a Kartus con muy poquitas partidas pero un win rate bastante a tener en cuenta seguido de Cassiopeia que se cuela en este top que la verdad es que está bastante bien a Nibia y Kindred que como ya estáis viendo muy poquitas partidas pero es lo que he explicado el análisis se hizo o sea, se ha hecho unos días antes y no había más partidas pasamos con los más piqueados aquí tenemos de nuevo nuestro amigo Lucian Ezreal, Katelyn y Thresh vemos que los AD carries están brillando por excelencia en este parche la verdad es que tienen un win rate así regulero y aquí tenemos los personajes que si queréis subir nunca piquéis tenemos a Ryze con el menor win rate del juego seguido de Corki Nidalee y Tamkench la verdad es que es sorprendente porque Ryze es un personaje que está muy fuerte pero sí que es verdad que en el solo Q quizá le pueda costar más porque como ya sabéis es un personaje que brilla muchísimo en el late game Corki me sorprende también un montón porque creía que con los cambios a la Trinidad y el buffo que tampoco es demasiado grande pero bueno, algo es algo a su R creía que lo iba a upar un poquito más arriba pero la verdad es que no ahí se queda con un 44,59% así que poquito más chicos espero que os haya gustado comentadme qué os parece qué os parece vuestra perspectiva desde cada uno de vuestra liga y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós